¡Suscríbete al canal! 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 La primera. Un conductor, un tren, un piloto, un tren vía llamado Deseo. Puso a creer que no sabes que es una obra de teatro o una película. Y dijo que no sabía que era. Sospechoso. En la línea eso te pasa cuando haces lo que quieres. No hablamos en la casa, mi amor. Nada más puede comprar piz y está insoportable ya. Cuente comprar piz. Legalmente no puedo decir nada. Y no vayas a sacar el uno porque se les complica todo. Estoy obligado a no decir nada. Está acabando la alegría. Venga la alegría. Chíquenle bien. Que saquen uno, está perfecto. Ojos vendados. Mucha suerte. Gracias, compañero mío. Ojos vendados, ¿cómo está el marcador? Está bien. Marcador. Oye, vamos a hacer una borrachera. Marcador. Si alguien me ayuda con el marcador. No, no, no. Tienes que... Todo el mundo anda sarcástico. Uno a cero. 20 segundos a partir de ahora. La primera. A. La tercera. D. Mundo. Antes de... Antes de vivir. A. A todo pulmón. A morir. A toda africión. Depresión. A todo sufrimiento. A todo el sueño. A todo el sueño. A todo el sueño. A todo el sueño. Dijeron a todos. Tamaulipas. Era mundo, ¿no? A través de todo. A través de todo. Manche. Arriesgue. A través de todo. A pesar. Me lleva el tres. Me lleva. Me lleva. Me lleva. Me lleva. Atención. Pueden empatar. Pueden empatar. Pueden empatar aquí. Aquí está. Aquí está. Increíble. Si sacas un dos podrían pasar al frente. Si sacamos un dos podríamos pasar al frente. Vamos, vamos. Vamos, Germán. Vale. Dos. Tres. 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 Por lo que salga. Por lo que salga. Chupita. Échale el aliento. Es momento. Tres. Venga, Chiquito. Venga. Vale, 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 vale. Dos. Dos. Un punto goble. El payaso. Es robo, acuérdense. Sí, exacto. Pueden robar. Pallacito de robo, por favor. Hazlo bien, sí. Esa regla la estoy revisando. O figuring. y revisa la bien porque luego ellos pierden. ¡20 segundos! A partir de ahora. Película. No sabes. Cinco palabras. La primera. El. La. La. La reina del sur. La reina de las paletas. La reina de las paletas. La reina de las nieves. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Favorito pasó al frente! ¡2 a 1! ¡Vamos, Patito! ¡Arriba el huevo más exitoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pobre pato! ¡No hay manera de actuar eso! ¡Ya vas a empezar! ¡Te conviene el 4! ¡Y que fueras estudiante de este parque! ¡Ya me imaginé! ¡Vamos! ¡Que gire, que gire! ¡Vale, vale, vale! ¡1, por favor! ¡2! ¡Ándele! ¡Para que se le quite! Punto doble. ¡Eres mi anel favorita de la tele! ¡Déjela! ¡Ándele para que se le quite! ¡20 segundos! ¡No lo adivina! ¡A partir de ahora! ¡Película! ¿No sabes? ¡La primera! ¡Él! ¡El lobo! ¡Tanquila! ¡Tanquila, Anet! ¡El dominante! ¡El intercambio! ¡El negociador! ¡El negociador! ¡El negociador! ¡El aposador! ¡El sueque! ¡El atacayo! ¡El infiltrado! ¡Punto! ¡Punto! ¡Pueden robar! ¡Pueden robar! ¡Está partiendo la palabra! ¡Ándele para que se le quite! ¡Pueden robar! ¡No les despidas tampoco! ¡El infiltrado! ¡El infiltrado! ¡El inconveniente! ¡El inconveniente! ¡El inconveniente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? ¡Bájale! ¡Dos a uno favoritos! ¡Atención! ¡Que aquí se pueden despegar! ¡Pero bien la chupitos! ¿Y qué? ¡No porque venga borracha! ¡No va a hacer mal! ¡Claro que lo voy a hacer ya! ¡No lo entienden! ¡Es su problema! ¡No le cumple caldado! ¡Demuéstrale! ¡Demuéstrale! ¡No va a haber una así! ¡Si dividen el nombre de la chupitos! ¡Es uno al burro! ¡Con el vecino hace ruido! ¡Chu! 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 ¿Quién tiene que ver con Chu? ¿Vargan la palabra? ¡Demuéstrale! ¡Chu! ¡Chu! ¡Avienta el dado! ¡Avienta el dado! ¡Avienta el dado! ¡Que gire para todos lados! ¡Vamos! ¡Ya llegó Chupitos! ¡Ya llegó Chupitos! ¡Vale! 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 ¡No abres! ¡No abres! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Película! ¿Cuántas palabras? ¡Cuatro palabras! ¡La primera! ¡El! ¡No! ¡No! ¡Viene borracha! ¡Enciéndela! ¡Viene borracha! ¡Por amor de Dios! ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Y gire. la presión que gire bien tú sabes como tiene que tirar vale, vale, vale 10 segundos para acabar la leche no soy tan precoz para actuar 10 segundos a partir de ahora película, la primera el hombre en silencio el silencio el silencio el silencio llama el silencio llama a la puerta el silencio llama ahora el silencio del pantano era un pantano que terrible actuación que terrible actuación eso parece un espacio atención, falta tabatita ay Dios mío si sale un uno cada vez lo tira mejor no, no, no no tires uno por favor ni uno ni tres vale, vale, vale cinco, 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 dos dos, diez cuidado porque si le roban pueden ganar en duda no, porque si tiene doble tres terminando, terminando vale doble ah, me asistaste no, al final al final al final recuerden que se puede robar al final es como musco 20 segundos para ganar a partir de ahora película, no sabes cinco, la primera quién, cómo dónde cómo cómo olvidar cómo olvidar cómo dejar cómo perder a un hombre en diez días cómo perder a tu pareja cómo perder a tu novio a tus parejas a tus parejas cómo perder a tu familia a tus amigos cómo perder a tus amigos punto gana el equipo favorito a pesar de todo querida familia de Venga la Alegría antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube es súper fácil solo piquenle aquí abajo en el botón así nos separan los programas los juegos los debates reportajes la cocina de Mariano y mucho más así que ya lo saben súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que Venga la Alegría